...afirmar que en efecto les notificaron la cancelación de la casilla. Es cierto, es cierto. ¿Cómo se dieron cuenta? ¿Les enviaron algún documento, don Julio? Sí, un documento. Notificaron al presidente, al reverendo le llegó a su planificación que está suspendida la personería. ¿Hay algún argumento de esta acción? Falta de amor, de paz y de cordura, y el aborto y la vida y otras cosas. Ahora, ¿esto a qué se deriva si por gestión del Consejo Supremo Electoral lo ha motivado por algún grupo? No sabemos. Solo confirmó cierto, ¿verdad? Que es cierto. Eso es todo lo que le puedo confirmar ahorita, oiga. ¿Y qué va a pasar ahora con el PRD y la coalición? Vamos a ver qué hacemos. Pues ahora le estoy diciendo que solo le confirmo de que es cierto, ¿verdad? Porque ya lo otro no lo puedo decir, no sabemos. Ok, perfecto. Muchas gracias, don Julio. Gracias. Gracias.